¿Qué tal? ¿Qué tal la pasa el santo en Expresión en Corto 2008? Es súper estar en el festival, porque estamos en Expresión en Corto, es un homenaje al cine mexicano, y por supuesto tiene que estar el santo, la Tango Lele, y todos los cineastas y actores del cine mexicano que hicieron época, ¿no? Claro. Santo, santo, llamando a Blue Demon, santo, santo, llamando a Blue Demon, aquí, transmitiendo para YouTube. Chao, fuerte.